¡Suscríbete! 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 ¡Juego en la guitarra! No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Y me muero, me he marcado, no he vivido Dentro de mi corazón te llevo todo el día Y a donde se te va, me siento que a mi lado Hasta tu recorrer las durmas de tus labios Y a ver con la pasión, casi 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Más que perfecto, no sé fin Después de estar contigo, ahora siento bien Y estoy seguro que sos más que menos Si me dices que sin ser que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro 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 Muchas gracias Muchísimas gracias User incluso a compresar D emocionas